Aventura Extrema llega gracias al auspicio de Tohatsu, Pesca con Fe, Monkeys y Arti Pesca. Aventura Extrema. ¿Cómo están mis amigos de Aventura Extrema? Muy buenas noches. Me regalan un ratito hasta que sigo compartiendo. Bienvenidos. Bienvenidos. Tengo que haber estado el sábado. El sábado yo andaba de cumpleaños. Entonces lo dije, bueno, ya no lo hacemos el sábado. Vamos a hacerlo el domingo. El domingo hubo un problema técnico, pero bueno, aquí estamos. No hay problema. Bienvenidos, hermanos. Ya estamos aquí. Festejando el cumpleañero todavía. Vamos a festejar el cumpleañero todavía. ¿Me regalan tortitas para mostrarle a la gente? A ver, vamos a compartir acá con los amigos. No se olviden, hermanos, compartan. Tenemos un programa muy bonito. Eso, bravo. Ahí me están poniendo. Viva el santo. Viva los ticinco. Viva el cumpleañero. Ya los voy a leer. Ya los voy a leer. Eso. Viva, viva. Un poquito mocoso. Bueno, ahora sí. Vamos a poner a los amigos. Bienvenidos, hermanos lindos de mi alma. Y aquí estamos. A ver. Ahora sí. Daniel Mendoza presente. Daniel quiere ganarse un premio, me dijo. Está harto que nunca ganas nada, dice Daniel. Aquí estamos. Ok. Feliz cumpleaños, me dice. Ahí está Diana Ramos. Muchas gracias. Daniel Mendoza. Seis comentarios nuevos. Ahí está. Juan Diego Loyola. Bienvenido. Eduardo Cinchi. Un feliz cumpleaños a Raúl. Muchas gracias. Me regalas un pedacito de torta para mostrarle a la gente lo que quedó de la torta. Viva la pesca. Buenas noches. Ahí está. Richard. Julio Roy Rodríguez. Muchas gracias, Julito. Para la integración, traiga la torta. Adrián Reina. Feliz cumpleaños, mi hermano Roy. Muchas gracias, mis brothers. Ahí está mi tía Caterin. Mi tía Malda. Saludos, sobrinos. Saludos. No dio nada a la tía Caterin. Ni agua. Nada. A ver, desde Bafa Hoyos. Saludos. Ya toca ganar un premio. Así es, amigos. Ahí está. Pesca con fe. Miren lo que me regaló mis amigos de Pesca con fe. Como siempre, ellos están bacanes. Ahí está Jonathan. Miren el obsequio que me hizo Pesca con fe. Póngalo por ahí. No, por ahí, por ahí. Miren esta hermosura de cañita. Bycasting. Yo no hago bycasting. Me dice mi hermano Hugo. Por favor, Raúl, ya es hora que aprendas a bycasting. Entonces le digo, bueno, hermano, Dios le pague. Ahí está una linda caña. Hermoso. Ahí está una... Mira, qué bonito carrete. Miren. Lindo. Ahí está todo lo que tenga bycasting. Lo tiene pues Pesca con fe. Está hermoso. Muchas gracias, hermano, por el obsequio. Te agradezco un mundo. Linda caña. Mi primera caña de bycasting. Mi primera caña de bycasting. Está hermosa. Linda, linda la caña. Muchas gracias. Saludos desde Milagro. Feliz cumpleaños, dice. Víctor Gabucho. Muy bien. Bienvenidos a Aventura Extrema. Estamos aquí. Ya me pusieron la torta por allá. Me la lanzaron así. Pá, toma la torta. Mi tía Caterin se ríe. Saludos desde Milagro. Muy bien, gracias. Sí, mi tía se ríe. No me ha dado nada. Ahí está. Desde Caluma. Presente. Viva. Felicidades. Muchas gracias, mis hermanos de Pesca con fe. Se los quiere mucho. Se los ama. Tenemos programas. Tenemos obsequios. Yo soy el que cumpleaños y yo voy a los regalos. Pueden creer. Sigan compartiendo, amigos. Compartan en su WhatsApp. En los estados de WhatsApp. Compartan ahí. Ahí tenemos más visualizaciones. Juan Carlos León. Ahí está. Feliz cumpleaños, mi blog. Desde Santo Domingo. Gracias, mi pana Juan Carlos. Iván. Iván Sigüencia. Muchas gracias. Que muerde el pastel. George Junior García. Estamos en vivo desde la zona 8 Guayaquil. Muy bien. Ahí está. Feliz cumpleaños. Saludos. Esa caña es Angler. Una caña Angler. Correcto. Linda. Saludos de Milagro. Otra vez. Feliz cumpleaños, mi pana. Jorge Alexander Gavilanes. Mi pana del abogado. Rofa. ¿Cómo estás? Muy bien. Seguimos, seguimos. Ahí está. Jorge Alexander Gavilanes. Después de te amo. No, pues. ¿Qué le pasa a la gente después que va a pensar? Claro. Cristian Chávez. Muchas gracias, mi querido Cristian. Desde El Puyo. Daniel Vera. Saludos. Franklin Muñoz. Feliz cumpleaños. Saludos de Milagro. El mejor programa. Muchas gracias, Franklin Muñoz. Lo máximo. Franklin Muñoz. Lindo. Muy bien. Ahí está. Bueno. Vamos a ver lo que les voy a regalar hoy día. Tenemos premios. Gracias a Pesca con Fe. Gracias a Arti Pesca. Y gracias a Taller Óptico Edison. Giovanni Junior. Me dice, muchas gracias. Estimado Raúl. Mejía. Pila una pesquita de fin de semana con gusto. Me invitan nomás y yo voy. Javier Ceballos. Saludos cordiales. Muy bien. Sigan compartiendo. Miren, ya tenemos esa gorra que vamos a regalar hoy día. Gracias a Pesca con Fe. Miren. Está bonita. Miren. Ah. Vamos a regalar esta gorrita. Miren. Tenemos también estas gafas polarizadas para la pesca. Gracias a Taller Óptico Edison. Tenemos este set de pesca. Shakespeare. Miren. Tiene de todo ahí adentro. Tiene gomas. Tiene un montón de vainas. Gracias Arti Pesca. Shakespeare Catch More Fishing. Miren. Ahí tiene de todo ahí adentro. Vamos a regalar esta cajita también. ¿Qué les parece? Miren. Vamos a regalar esta cajita. Ahí está. Linda. Y también esta pinza. Rapala. Miren. También. Gracias Arti Pesca. Muy bien. Yo quiero las gafas. Dice mi tía Caterin. Participe señora. Participe. Y no la deja vaca. Bueno. Vamos a arrancar el programa. Vamos a arrancar el programa. Este. Carla Tamayo también está ahí. Muy bien. René. Siguenza. Muy bien. Compartan que estamos bajitos. Estamos bajitos. La pinza quiere Carlita. Muy bien. Ok. Entonces tenemos una pesca. Ya estos videos no los han visto algunos amigos. Este. De trolling. De trolling. Estamos hablando de pesca pesada. Que me fui con el Capitán Blanco la semana pasada. Pero nos jugó mal. Este. Héctor Mariño. Gracias mi hermano Héctor. Yo quiero un regalito. Dice mi tía Sonia. Mi tía Sonia. Otra tía mía que entra. Y no me da nada. No puede ser mis tías. No obsequian nada. Vamos con fe que llevamos algo. Dice Daga Adi. Saludos mi hermano Daga Adi. Muy bien. Muchas gracias. Viva el cumpleaños. Mi mamá sí me dio. Se me dio kushki. Gracias madre. César Suárez. El duro de la aventura y pesca. Feliz cumpleaños. Muy bien. Me fui la semana pasada con el Capitán Blanco. Pero nos jugó mal. Una mala pasada el mar. Se movió horrible. Pero por eso tenemos miles de videos que hemos hecho con el Capitán Blanco. Y estamos recordando justamente una pesca que tuvimos con... ¿Cómo se llama nuestro amigo? Se me fue. Banoni. Con Banoni. Que me invitó. Y ahí saqué una cherna grande. Y entonces para ese tipo de animales grandes. En este momento Pesca con Fe. Tiene esta hermosa caña Okuma Cedro. Ellos me pasan regalando cosas. Así son Pesca con Fe. Son regalones. Esta hermosa caña Okuma Cedros. Tiene una construcción de carbono de alto módulo. Con guías ALPS de acero inoxidable. Con insertos de ciriconio. Para una acción de flexión de la puntera perfecta. Se dobla casi todita esta caña. Y aguanta 200 libras. ¿Qué les parece? Una caña Tuca. Tuca. Una caña hermosa con un azul metálico hermoso. Como todo azul. Lindo. La caña es de seis pies. La caña perfecta. Tiene un poder extra pesado. Línea trenzada de hasta 200 libras. Ocho guías y una puntera. Es hermosa. La caña está en 145 dólares. Pero si dices que la viste aquí. En Aventura Extrema. Nada más que 112 dólares. Una caña de 200 libras. Ñaño. Es lo máximo. Pesca con Fe. Está así. Fabián López. Mi brother. Felicidades. Mi ñaño. Fabián. Aunque sea un pescadito. Dice mi tía. Sigue insistiendo que le regale algo. Oiga. Regale usted. Edison Ortiz. Saludos desde Tulcán. Amigo Raúl. Muchas gracias. Franklin Muñoz. Amarillo el color. Calla tú. Dios mercedeño. Saludos mi estimado. Desde Chuchu. Findy. Darwin. ¿Cómo están? Está la gente activadota. Está la gente activada. Me gusta. Entonces ya saben. No pierden la oportunidad de tener esta hermosa caña de 200 libras. Es un poder extra heavy. Me quedé seco. Extra heavy. La tienda ahorita Pesca con Fe. Dice que la vio aquí en Aventura Extrema. Y se la dejan en 114 dólares. Increíble. Increíble. Entonces este es el momento. Llame ya. Entonces nos vamos al video. ¿Qué se ganó Banoni en las rifas que hace Pesca con Fe? Se ganó esta. Dos veces se ganó ese man. Dos veces se ganó el premio de ir a pescar con el capitán Blanco. Ahí está Jorge Andrés. Aquí estamos. Ready. Muy bien. Y recuerden que ahorita vamos a regalar esta hermosa gorra. Gracias a Pesca con Fe. Así que estén atentos. Que aquí viene la pregunta. Tienen que ver muy bien el video. Ahí está Chaito. ¿Cómo estás mi Chaito? Ahí salía también con nosotros. William Suárez también. William Suárez, perdón. Feliz cumpleaños, brother. Saludos desde Guayaquil. Un saludo para mi esposa Karen Plúa. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo a mis amigos que me están viendo. Y nos vamos a Puerto López. Con el capitán Blanco. A sacar una cherna a Goliat. Y a disfrutar. Y que viva el santo. Vamos. Es que es una cherna grande. Es una cherna puca, brother. Eso Raúl, eso. No subas mucho la caña, Raúl. Y no la bajas tan rápido. Vamos. Vézala. Guau. Qué linda. Está la primera cherna de Goliat. Qué linda porque si vienen como cinco. Ahí está. Gaby, tranquilo nomás que está la machica. Vierne, rápido, rápido. Ahí está la machica. Está, pero no sellado. Acá tiene, Raúl tiene ese. Fíjense esa belleza. De los dos anzuelos. Buen día amigos, ¿cómo están? Buenos días, estamos ya en Puerto López, provincia de Manaví. Vamos a arrancar. A la pesca, aquí está Tocayo. ¿Cómo está mi Tocayo? Hola, ¿cómo les va? Vamos a ver con este buen día. ¿Cómo te fue la vez pasada, Raúl? Muy bien, muy bien. ¿Qué fue? Guajú. No, este, un... Guayape, dorado. Dorado del perico. Ah, ya. Lindo, lindo animal. ¿Qué opinas que este man se saca por segunda vez la rifa? Este, yo creo que está falsificando las rifas. Porque la verdad es que es suertudo, ¿no? Pero chévere las rifas de que hace pesca con fe, ¿no? No, está lindísimo esto. La verdad que lo sacrificamos viniendo de Guayaquil o yo vengo de playas, imagínate. Chévere, chévere. Hacemos puntos de encuentro y aquí partimos. Muy bien, ¿saben cómo van las rifas de pesca con fe? Que el primer lugar es la pesca acá en Puerto López con el Capitán Blanco. Eso, eso es el pesado. Muy bien, ok. Vamos a arrancar. Ya les voy a mostrar poco a poco el muelle, de dónde salimos. Son las 5 de la mañana. Y arrancamos. Vamos nosotros, déjame cerrar acá. No sé si alcanzan a ver este muelle. Hay una ballena en todo el muelle. Que está pesada la hielerita esta que llevamos. Miren. Miren este, el buzo. Ya están a las órdenes. No se pueden ir sin un buzo. Lo principal es la marca Animal PES Internacional. Nos avala. Vea. Aventura extrema. Está en un pesca con fe. Exclusivos, diseños exclusivos. Es la piel de aventura extrema. Pueden utilizarlo ya. Están los números de teléfono y con dónde pedirlo. Son los modelos de Marlin y de robalo. Esa es la nota. Entonces miren. Son UV anti todo. No apestas, no hueles. Es lo mejor. Toda la tecnología de punta. Y ya nos vamos, ahora sí. Capitán. ¿Qué más poder? ¿Cómo estamos? Miñaño. ¿Todo bien? Qué lindo. Lo siento porque te veo. Ahí en la hacienda. Ahí en la hacienda. Ya estamos. ¿Cómo no tonamos la hacienda? Yo me le gané. A bordo del Magic Fishing. Donde he tenido las mejores capturas. Y las mejores experiencias. A ver, Capitán. Yo he traído a mi señuelito. Humildemente, ¿no? Ya lo veo que está encantado. Sí. Pues te encargas de puro manjari. Acá está el manjar, el chupete principal. Para las cherdas. Para las cherdas bombiadas. A ver, aquí está. Este es el que yo le digo. Usted dirá, pues. Usted es el que elige. ¿Con cuáles vamos a comenzar? ¿Usted está convencido por ese? Este, este... Está bonito este. El cherdas también está bonito. Ese ya está bien comidito. Ese tiene buenos resultados. Ese ni hablar, pues, ¿no? Probemos esta cabecita roja. ¿Ya? ¿No? Probemos esta cabecita roja y deja por ese rosado. Ya, ya, ya tenemos eso, ¿no? Vamos a arrancar con estos señoritos. Muy bien. Esa caña. Vamos a una... ¿Cuánto vamos de velocidad? Unos cuatro nudos. Cinco nudos. Miren cómo se mueve. Es el señor más... El bomber que baja full. Estamos viendo en el zonar. Hay una mancha. Vamos a sacar solo por la mancha. Ahí está. Miren. La mancha. Un poquito de la gota. ¿Ya? Un poquito de la gota. Un poquito de la gota. Cuidado que se te patea fuerte. Ten cuidado. Dale cambio nomás. Dale cambio. Dale un reglantín nomás. Eso. Está grande ya. Siente que aquí la va a pelear. Usted me dice cómo, capitán. Dale, dale. Bombea ahí. Bombea, bombea. Y eso. La bombeada despacio. No brusca. No. Siente. Tú sientes que traes al animal bien. Eso. No le hagas... Cuando él quiera correr, ya lo deja que corra. Dale, dale, dale. Que ahorita no está corriendo. Dale. Está durísima. Es que es una chernada grande. Es una chernada tuca, brother. Cuando quiera correr, baja la caña a esa altura. Eso. A esa altura. Cuando él quiera correr. Ahí sí. Bombea y traiga a mi pana. Bombea y traiga. Sí, sí, déjame. Eso. Está cabeceando. Grande, grande, grande. Saca esa caña ahí, mijo. Grande, grande. Grande, ñaña. Mira. Grande, grande. Grande. Sácale el cambio, Andy. La bombita, apaga la bombita, que está prendida la bombita. Grande, grande. Está mirándose para allá. Grande, mi pana. Dele. Eso, pila. Se le mete el cambio, amigo. Ahí nomás. Para esto vinimos. Vamos, vamos, muchachos. Vamos, tocayo. Vamos, tocayito. Ahí, tocayo. Vaya. Mira el motor para allá, mijo. Así ve. Exactamente. Todo. Diosito lindo. Este es el que me faltaba. Para. Para tener la colección que tú, mijo, me has dado. Sí, señor. Recto el motor, mijo. Vamos, que ya te la trajiste. Vamos, mijo. Ahí ya no le des tregua. Bombea y recoge. Bombea y recoge. Bombea y recoge. Bombea y recoge. Muchas gracias. Ya, saca cambio. Todo el motor, víralo así, mijo. No, 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 no. Al contrario, eso. Todavía tiene que venir la liga. Todavía viene bajito. Todavía no ha entrado la liga. Raúl, párate, párate, Raúl. Párate. Esa es. Ahí, ahí, ahí la caña. Ahí la caña. Ahí, ahí. Ahí la caña me trae el cabecero. Ahí, ahí, ahí. Ya. Ahí, ahí la caña. Ahí la caña. Eso, eso. Ahí, ahí la caña, ahí la caña, Raúl. Ahí la caña, eso. Eso, Raúl, eso. No subas mucho la caña, Raúl. Y no la bajas tan rápido. Mira, mijo, que ya viene por allá. Ya se ve. Ya se ve, ya se ve. Es puta grande. Ya la veo, ya la veo. Es grande, es grande. Es grande. Uf. Y la que nomás viene ya es ahí, ah. Mira, mira para allá la caña, Raúl. Mira para allá la caña. Mira, cholo, mira, cholo. Mijo, solo la gaya, cholo. Solo la gaya. Eso, eso. Ese pescado no se te mueve. Ya está. ¿Asegurado? El otro gancho, ya está bien. Cuidado, cuidado, capitán. Tome. Cuídate, cuídate. ¿Qué te mata? ¿Qué tal Maggi Fishing? A ver. ¿Qué es esa? Ah. Con la piel puesta. Con la nueva piel. ¿Verdad? Vamos. Vétala. ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Qué linda! ¡Qué linda, Cherna! Mi primera Cherna Tuca. Siempre con el Capitán Blanco hago mis mejores capturas. A acuerdo del Maggi Fishing. Ya saben, señores. Miren, miren. Miren esa belleza. Vean, ve. Con el cabeza roja que dijimos. Cabezas rojas que cogimos de una. Sí, vea. ¡Qué hermoso! ¡Bien, bien! ¡Felicidad! ¿Cuánto? ¡Qué buena! A 50 libros, la verdad. ¡Ah! Ya. Esta también hay que... Hay que... ¿Qué le crees? Las rifas que hace. Pesca con fe. Esto es el primer lugar que me invitó mi amigo. Gracias, ñaño, por permitirme pelear el primer pescado. Te agradezco. Eso dice mucho de un amigo pescador. Está la primera chernagolía del día porque se vienen como 5. Estamos... No pelea... No suena, como dice el capitán, no suena mucho porque el capitán lo tiene cerradito el freno para que no se encueve. Entonces ahorita ya estamos en la pelea. Está aquí Banoni. Está en la peleita. Eso, vamos, vamos Banoni. Recoja, recoja. Se le fue. Se le fue. Sí, se le fue. Yo vi un cabeceo que le hizo así. Trac. Eso, eso, eso. Dale, dale. Dale, vamos, Banoni, vamos. Ahí está, ahí está. Es un gandillo. Es un gandillo grande. Un gandillo grande. Eso, cuidado. Otra pesca chévere. Increíble, muy bonito. Al mío, al mío, es lo que está en el espacio del barco. Claro, estamos, dijimos. Yo dije, yo vengo por esos. Capi, ahora sí, adentro yo. Ya sabes, Capi. El secreto que te dije ayer, que no le contemos a ellos. Ya sabes, ¿no? Que la chimichurri fue por eso. Bueno, le llegó el turno a Raúl. El tocayo. El tocayo. No, 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 está dando duro, el gandillo. Está bien, está bien. Espejalo. ¿No lo quiere? Vóntalo. Yo quería pelearlo más fuerte. Tranquilo, que ahí me toca a mí. Un gandillo, un gandillo. Es un gandillo afrentoso. Encima de la mancha, ¿no? Sí. Sí. ¿Eh? 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 Pero no cojas así, no cojas así. Cogé, cojé. Cogé, meto más pequeño. Ay, ché, tu madre. Espéralo. ¿Tú ganas? Sí, sí. ¿Tú ganas? O sea, ese es un gandillo que te vas a sufrir, pues eso. Sí, claro. Ese es un gandillo que te vas a sufrir, pero. Este es el gandillo que te vas a sufrir. No pongo el gandillo. Y el otro, Capi, ese que le gustó. Eso. Seguimos, seguimos en el trolleando. Tienes que hacer una consulta, Capi. Ahorita estamos en Copay. ¿Copay? ¿Cómo se llama? Perdón, Copay. ¿Bajo del Copay? Sí, para la gente, ¿qué es un bajo? Esto es un arrecife. Porque aquí abajo tenemos una montaña prácticamente de roca en medio del mar. Es una montaña porque en el pico más alto tenemos nueve metros de profundidad. Esa es la parte más seca de este punto. Imagínate, estamos de Puerto López a 20 millas, mar abierto. Y en medio del mar está esta isla, pero abajo. Ah, es como una montaña. Una montaña prácticamente. Y ahí habitan millones de peces. Exacto. Por estar bien posicionada prácticamente en medio del mar, en medio de la nada. Entonces, es paso de todos los pelágicos, de depredadores muy grandes. Y aparte que ahí hay más vida, pues no la... Exactamente. Como es un arrecife, como vuelvo y te repito, hay mucha vida abajo. Y aquí casi los barcos no pueden tirar sus redes porque se les quedan. Se les quedan. Se les quedan en la piedra. Ellos siempre están pescando alrededor de Bajo Copé. Ah. Claro, no todo el Copé tiene pescado, ¿no? No todo el Copé porque hay muchos puntos que todo el mundo los conocen, pero los explotan, ¿no? Claro. Y ahí tenemos por ahí una que otra marquita que siempre... Funcionan. Funcionan y dan resultados. Y ahí luego verán los resultados ahí al final del video. Puerto López está más cerca de este punto que Salinas. Sí, nosotros lo tenemos a 19 millas más o menos. ¿Y Salinas? Montañita lo tiene cerca. En sí, este bajo en la carta náutica parece como Bajo Montañita. Ah. Sí. O sea que estamos lateral a Montañita. Exactamente. ¿Por dónde está Montañita? ¿A qué lado? Aquí de frente. Ah, ya. O sea que si nos vamos largo, salimos a la farra. Ah, sí. Salimos al baile de una ahí. Salimos al baile de una. ¿Allá? Sí, sí, sí. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos, amigos. Ahí terminó la primera parte, ¿ah? Terminó la primera parte porque ahí viene otra pesquita más chévere. Recuerden que tenemos esta linda gorra gracias a Pesca con Fe. Vamos a hablar de nuestros amigos de Sea Art. Sea Art, muchas gracias mi pana Bayron Borbón. Ahí está el regalo que me hizo el año pasado. Este año me tiene que hacer otro. Ya sabes, saludos para Jandri García, Pola Arboleda, mi pana. Ahí está Pichu, desde Estados Unidos. Pichu, regio. Compañeros de Pesca con Luisín. ¿Cómo estás, Luisín? Qué chévere. Belleza mayonesa. Buenas capturas. Lindo. Vamos a la segunda parte de este video. Amigos, aquí viene la pregunta. Dice Andrés Nut. Feliz cumpleaños, Andresito. Saludos, Raúl, desde El Triunfo. Gracias, hermanos. Vamos, vamos. Miguel Lara. Saludos desde Riobamba. Miguelito, muy bien. Sigan saludando. Joan Hanan Alejandro. Saludos, amigos. ¿Cómo estás, Javier Guevara? ¿Cómo estás, Javier Guevara, mi pana? Saludos. Muchas gracias, Javier Guevara. Y ahora sí, muchachos, vamos a seguir la segunda parte. Javier Guevara, pues, un experto en todo esto. Un fuerte abrazo. Alberto Carrillo. Muy bien, mi pana, Raúl. Muy bien. Vamos a la segunda parte. Darwin Balareso. Saludos desde Piñas. Muy bien. Carlos Ceballos. Definitivamente, las experiencias del Magi Fishing es otro nivel. Correcto. Rogerio Zambrano. Saludos desde Pedernales. Cristian Palma. Saludos. Lider Muñoz. Eso, activada la gente. Miguel Gómez Alvarado desde Quevedo. Vamos a la segunda parte del video para que se puedan ganar esta hermosa gorra. Gracias a Pesca con Fe. Y estén pendientes de todos los detalles, porque la pregunta que viene es media quisquillosa. Así que atentos. Y vamos, siempre te escribo desde mi Facebook comercial. Alberto Carrillo. Muy bien. Miguel Pazmiño. Saludos desde Santo Domingo. Ya veré, amigos. Vamos. Y que viva el santo. A ver la segunda parte. Giovi García. Edgar Adumbe. Ahí está Edgar. Saludos, Rol, desde Galápagos, dice. ¿Dónde estará metido? Pichu. En este momento, en comprar licencia para la pesca. Ya el marro. Ya. Muy bien, Pichu. Un fuerte abrazo. Vamos, amigos. A ver la segunda parte de lo que fue este video en Puerto López. Vamos rapidito. Vamos. Ya vamos a parar un rato el trolling. Vamos a llegar el momento de hacer un jigging. Vamos de jigging. Voy a hacerlo aquí con este pen. Con este pen Battle 3 5000. Hace un rato hice el amarre para poner el jig. No sé qué jig me va a recomendar el capitán de los que tengo aquí. Para que él me... Uy, está pesado. Me quedé sin fuerza en el brazo. No sé cuál le vamos a meter hoy en paso. Bueno, aquí están los jigs. El carrete. Ya vamos a ver qué caña me va a prestar el capitán. Vamos a ver qué lascaja. A ver qué está. Miren. Sí, está lascaja. Ah, no. Mira, para. Sí, eso es peligroso, Loco. Yo aquí lo corto. Sí. Mira, yo también lascaja. Lo corto, ¿no? No, a ver si yo no aguardo. Voy a utilizar una caña, una Jiggy Master. Amarilla. Una Jiggy Master. ¿Verdad? Aquí empieza el capitán Blanco. Ahí está, Gaby. Tranquilo, cállate la mancha, cállate la mancha, cállate la mancha, cállate la mancha. ¿Con el blanco? ¿El blanco, claro? Pero es que ya no tengo... Ah, no, sí tengo. Sí tengo. Ah, blanco. Ahí tenía el chilo ahí. Madre luna. Yo no me imaginé que lo había sellado, brother. Es un freno como por mitad, pero no sellado. Ahora... Haciendo... Ahorita le pego a Javier, pero... Buenazo también. O sea... Acá tiene... Ah, también está bravo. Bueno, es Guayape. Esta técnica cuando el pescado está bajo capitán es letal. Es letal. Lástima que no hay otra caña, pero yo también me meto. Es rápido, capitán. Yo se la paso, Capi, tranquilo. Se la paso. No, te voy a coger un poco de nylon, ya. Cógelo, cógelo más. Coge, coge, es mío. No es mío, pero hágale. Acércate un poquito al carrete. Ahí está, está lindo, está linda la toma. Está lindo. Lo que era grande, mi boludo, que fue después. Y loco, hice por primera vez la técnica allí en mi puta vida. Lo que usted me va. Tranquilo, que ya vimos, lo encontraba. Así dijo el Capi. Sí. ¿Quieres poner la hueverita esa? La cosita amarillera, pásale, por favor. Pásale el Cusi. Esto es lo que va a coger el huevo. ¿Él entiende? Él es el huevo, no hueve nada. ¿Entiende huevera? Sí, pues yo estoy posicionando. Y se va al guanso. No se lo pongo, no se lo pongo. Esto. Tocayo. ¿Ves? ¿Cómo me hizo el freno? A ver, sensaciones, caballeros, sensaciones. Hoy me ha tocado, de más fuerte. Todo esto huevazo, muy chiquito. Ahí viene, ya se ve. Dale, anda, anda. Nada, nada, todavía viene abajo. ¿Aca está? Ya viene abajo, ahí viene, ahí viene. Es otro, ese es guayaype. Este es el ganchito pequeño, Andy. Guayaype. Guayaype, tujo. Guayaype. Guayaype. Y esa es. ¡Ah! ¡Oye! Bien, esa belleza. Lindo. De los dos anzuelos, ¿eh? Lindo guayaype, señores. Bien. Ya, 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 ya. Ahí está, ahí está. Sí, grande, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Oh, brother! Pero déjalo, se corraba, no. Sí, todo, todo. Todo, todo. Muy heavy, el freno. Está muy heavy, brother. Está muy heavy, brother. Está demasiado fuerte el freno, brother. Mira, mira, mi freno. No sé cómo está. Demasiado freno, brother. Demasiado. No, 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 brother. Mira, el freno es mío. Es bueno, pero no, no, no. Bueno, estamos haciendo dos tipos de jigging. El capitán está acá haciendo slow. Miren, slow jigging. Banoni está haciendo acá fast jigging. Igual Raúl. Tocayo. Le di el strike, le di el strike. Duro, duro. Le di el strike y soltó cuando le va a ir la caña, ¿no? Ahí está, fuerte se apareció la mano. Un chanchito, un chanchito, un chanchito, un chanchito. Un chanchito, un chanchito, un chanchito. No, no, guayate rojo, parece. Guayate rojo. Haga una perela. Una perela, ¿ves? Oye. Oye. Perelita. Esto queda más grande. Sí, sí, se encabezó mejor. Sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, pues. La bombilla, usted sienta que el pescado se viene. Ya. No, no, no. No bajes tan fuerte. No bajes tan fuerte. Es pierna, pero con bagre, loco. Uy, pues, pústale, bajó un cañazo. Traete la otra cámara para grabar debajo del agua. Apreta y tú graba debajo del agua. Métela haciendo más de cabeza. Aplástalo una vez y métela así de cabeza. Eso, así, así. Cuando esté, ¿verdad? Sí. Cuando esté. ¿Está grabando ahorita? No, cuando esté. Ahí ya. Ahí ya. Ahí se va viendo un guajú y me saca la mano. Bueno, cambio. Todavía no se ve, todavía no se ve. Ahí se paró. Ahí creo que está el mar. Así que a veces sea más, ¿no? Ajá. Tenemos el último que se ha pegado en este trolling tan bacán de hoy. Increíble. Ahí está mi tocayo, Raúl. Estamos a borde del Magic Fishing del Capitán Blanco. Muy bien. Y acá está... ¿Cómo le ha puesto? ¿Silver? Silver, Silver. Trate de apuntarle para abajo la cámara, ¿no? Ahí. No, no, eso, así, eso, así, 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 así. Pero no se ve, no se ve, ¿ah? Siga, siga, siga. Ven acá, viene, que se va metiendo por acá abajo, ¿ah? Se va a tocar pararte, Raúl. Ahí está. Ahí voy. A ver. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Vean esa carita, carita, carita. Bien. Otra más, otra más. ¡No hay inteligencia, vamos! Otra más. Vamos, vamos. Chuchas, ahí sí, ¿no? Esta está, esta, 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 esta. Muy bien. Tranquilo, tranquilo, eso. ¿Estás tomando? Sí. Muy bien. Aquí se ve todo el bote, bacán. Hasta parece pescador, Banón. Capi, mándesela debajo del agua. Señuelo matador. 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 Cucharilla número 3 de trucha. Le pusimos un plomo abajo y funcionó. Como la represa. Como la represa. Bien, Javi, está fuerte, ¿eh? Muy bien. Está fuerte, ¿eh? Yo he hecho hilacha. Muy bien. Oye, ya no te me canses, pues. No, no, no. No te me rindas, pues. Ya, ya viene. Estás joven tú rindiendo, imagínate. Ahí va, eh. Es cherno, creo. ¿Y tanta pelea te está dando? Sí. Es que viene con robojota. Viene a robar a Vegas con todo, vamos. Ahí está, no, sí, es rindío. Chernito, chernito. Chernito, chernito. Chau. Viene a mirar. Sí. Hace una madre, emocionada. Es asesino de niños. Vaya, vaya, vaya. Chudadín, niño. Esta fue nuestra captura de hoy. Miren, qué hermosa. Oye, qué linda chernita que me pegué. A ver. Panzona. Barrigona. ¿Ese es el guato? Chanchona. ¿Cómo se llama? Perela. La perela está por allá. Ahí está el color ahí. Qué hermoso. Listo. Terminó nuestra faena de hoy día. Aquí con el segundo ganador. Segunda vez que gana la rifa de pesca con feo y pana. Una vez más va chévere. Un día espectacular. Una pesca distinta que la vez pasada. Distinta, muy distinta. Pero igual nunca falla. Nunca se falla aquí con el Capri Blanco. Así es. Bueno, Capri, muchas gracias. Una vez más, mi hermano del alma. Ya saben, siempre a la orden. Mi brother. Encantado. Aquí para romper siempre esas metas. Pues ya saben, chachos. Me guste que me querías romper. Ya. Entonces, bueno. Muchas gracias. Ya saben, ya le puse los números. Hace rato. Para pescar bien el Capitán Blanco. Aquí en Puerto López. Desde Puerto López. Ahí está. Desde Puerto López. Vea. Ahí estamos. Bueno, yo. Solamente dos consejos. No se olviden de comprar la camisa. Aquí está el buzo de Aventura Extrema. La piel de Aventura Extrema. Animal Pest. Solamente un distribuidor utilizado. Que es Pesca con Fe. Y las gafas Ugly Stick. Que también las pueden conseguir en Pesca con Fe. Nos vemos. Nos vemos, doctor Cayo. Tableto, gracias. Se le hizo, ¿no? Sí, sí. Esto Cayo. Bien, chévere. Muy bien. Gracias. Se remató bien. Maestro, muchas gracias. Qué bacano. Excelente. Nos vamos. Amigos de la Pesca, amigos por siempre. Chao, chao, chao. Ahí estaba. Muy bien. Linda. Las pescas que hacemos con el Capitán Blanco siempre son espectaculares. Así que ahorita se va esta gorra. Y es una pregunta media lámpara, pero yo sí salió. Varias veces. Salió varias veces. Atentos. Atentos a la pregunta para que se lleven esta hermosa gorra gracias a Pesca con Fe. Pero así. Ojo seco. El que es ojo seco y sapo se da cuenta de una. A ver, muchachos. En la primera parte del video. Ahí. Saludos desde Durán. ¿Cómo están, hermano? Saludos. Mande saluditos que los saludo. Mande saluditos. Pablo también. Manda saludos. René Sigüencia. Mande saludos. En la primera parte del video. Ahí yo tenía una cajita donde estaban mis señuelos de trolling. ¿Qué marca era esa caja? La caja tenía una marca ahí amarilla grande. A ver. Aquí los quiero ver. Pesca, diversión y locura. ¿Qué fue, mi hermano lindo? ¿Cómo estás? ¿Qué marca era esa caja? A ver, a ver. Ahí está. Rofa Fishing Storm. Primerito. David no Eric Córdoba. Pero primero fue Rofa Fishing. Muy bien, Rofa. Ahí está Storm. También otros. Ahí está. Salieron. Recuerden que es como me salió a mí primero en mi dispositivo. Ok. Muy bien. Daniel Mendoza ya salió tarde. Eric Córdoba otra vez tarde. Primero salió Rofa Fishing. Ahí. Muy bien. Félix Richard. La gente está pendiente. Ojo seco. Storm. Tranquilos. Tranquilos. Que ya mismo vamos a regalar esta hermosa cajita de pesca marca Shakespeare. Tenemos chance. Ahí está mi número telefónico para que me escribas. Rofa. Por favor. Andrés Nú González está que se ríe. Qué belleza dice la que me ropa al fin ganó tantos años viéndonos y primera vez que gana. Chévere. Amigos, tenemos otra pesca linda. Vamos a tener una integración. También con nuestros amigos de Manaví. También con nuestros amigos de Manaví. Alain Alache. Ahora un grupote. Ya vamos a hablar ya mismo de eso. Ya vamos a hablar ya mismo de esa integración que vamos a tener. Y justamente es pesca de orilla. Pues no. Surf casting. Surf spinning. Allá me están escribiendo por allá. Por interno. No me escriban por interno. Te los voy a mandar. Ya. Félix Richard. Angustia. Estamos activos. Muy bien. Muy bien, Félix. Perfecto. Vamos a ver ya mismo otro video que nos fuimos con unos amigos de Francia. Unos amigos de Francia vinieron acá. Me escribieron desde Francia que querían hacer pesca con mosca en el mar. Dije que encantados. Tenemos un espigón hermoso donde se podía ir en Puerto Engabao. Y ese va a ser el siguiente video. Pero antes vamos a ver unos consejos que el mejor motor del planeta que ahorra combustible más económico se llama Motores Tohatsu. 100% japonés. Tiene una gama enorme de repuestos. Y ahorita le vamos a mostrar un motor 30 de 4 tiempos. Y ahí está pues muchachos. Para que vean este hermoso motor 30. Y aparte, para las personas que no han visto la tienda de pesca con fe en Shushufindi. Pues acá yo me fui a comprar señuelos que necesitaba para una pesca de río. Todo lo que tú necesites en la especialidad. Ahí está. Entonces ya regreso después de esto para que se puedan llevar esta linda caja Shakespeare. Con muchas cosas adentro. También tenemos la pinza rapala. Ajá. No se vayan. Y también tenemos estas lindas gafas. Así que ya venimos después de estos consejos. Y no se me vayan porque no regalo nada. Así que pilas. Atentos. Y... ¡Viva el santo! Ya regreso. ¡Vamos! Seguimos acá con Motores Tohatsu. Ahora vamos a ver motores de 4 tiempos. ¿Verdad? Ahora sí. Vente para acá, Yori. Explícame un poco qué son motores de 4 tiempos. Bueno, este es un motor de 4 tiempos. Es un motor que utiliza la gasolina pura. Ya. Y tiene su recipiente, su cárter de aceite. Ah, ok. Y no va mezclado. No va mezclado como el 2 tiempos. Ya. Utiliza gasolina pura. La ventaja que tiene el motor de 4 tiempos es la vida útil del motor. Una vida útil del motor 4 tiempos para decirte un... Un overhaul, hacer un chequeo, un cambio de rines, cosas. Está alrededor de 3.000 a 3.500 horas. Lo que en dos tiempos es alrededor de 1.000, 1.200 horas. Ah, ya, ya. Máximo, ¿no? ¿Es como más horas de vida? Sí. Para el trabajo. Y es más económico. Ya. Este motor de 3 cilindros también es a inyección. Ya. El motor es a inyección. Ya. Ya. Y es muy, muy, muy económico este motor. Este motor está consumiendo alrededor de 3 galones por hora. 3 galones por hora. ¿Y cuánto cuesta este motor? Este motor está en 3.650 más. Chévere. Por eso lo llaman los motores ecológicos. No hay más de humo ni nada. Aceite ni nada de eso. Ah, ya, ya, ni humo. A veces salimos en unos botes que nos llenaban, llenecitos de humo. Bueno, seguimos mostrando motores de cuatro tiempos hoy. Bueno, estamos aquí en la tienda de Hugo. Pesca con fe. Ya vamos a entrar a ver todo lo que tiene. Está arreglándose ahí adentro. Bueno, amigos, estamos al fin en la tienda de mi querido pana y oficiante Hugo Anchundia. Vamos, hoy acá tenemos una selección de señuelos. Vamos a arrancar por acá. Claro, vamos con los spinners. Los spinners son considerados como los destructores. Estos son muy, muy adecuados, muy adecuados para los pavones. Son muy cotizados tanto en Brasil como en Colombia. Vamos a darle uso el día de mañana. Tenemos este pop en marca Hawk como la marca Vence, ¿no? Sí, hay que llevarles ambos. Uno es más liviable y otro es más... Hay que llevarles... Metamos el... Sí, sí. Ese va. Esta selección que vamos a llevarle. Sí, eso. Bien. Hermoso. Lindo, ¿eh? Sí. Son de Vence. Vence. ¿Dónde tú vas a tener? Vence son de 9 centímetros, son de superficie y marca Vence. ¿Cómo se llaman estos señuelos? Son de superficie conocida como Glob. Ya. Estos también son. Sí, vamos ahí. Este es un altador que lo tenemos clasificado, que muchos lo que estemos aquí lo utilizamos. Dicen, ¿cuál es la dirección de la tienda? Es el Chuchupindi, por si acaso. ¿En Chuchupindi de dónde es la dirección? Chuchupindi en el Mega Mercado, segunda planta, local 145, como referencia al lado del registro civil. Listo, entonces vamos con los plomos, los anzuelos. Tenemos en todas las medidas que vamos allá. ¿Estos son para los padres? Sí, estos son para los padres. Ajá, para los padres, correcto. Estos son de 2 pulgadas y medio. ¿Y para los Paco? Los Paco, los número 10, estos. Ah, mira tú. Entonces, estos son para los Bagres. Correcto. Estos sí los conozco. Estos son para Bagres. Púntale aquí. A ver, estos son para Bagres. Ahí. Para Paco. Para Paco. Hay uno pequeño. Hay uno pequeño. ¿Para Paco más chico? Sí. Ya, ¿qué más? ¿Y si sale sábalo o salen animales de esos? No, normalmente es con número 8, con número... ¿Ah, también sábalo? Sí, con número 8, con número... Sí, aunque parezca mentira. Número 6, este. Ahí vamos, vamos poniéndole con él, las medidas. Ok. Estas son las medidas que vamos a llevar. Estas son las medidas que vamos a llevar. Vamos a llevar dos equipos livianos también, ¿no? Sí, spinning. Spinning. Vamos a utilizar la UGLI, este es Elite. Para los Tucunare, ¿no? Sí. Y vamos a utilizar un VG, un Daigua VG, que tú tienes también. Cuatro mil. Muy bien, perfecto. Entonces, saquemosle un VG cuatro mil. Sí, correcto. Un VG, un Laguna, un Daigua Laguna cuatro mil. Ya, vamos a utilizarlo. Un carrete Abu García Black Max, de 18 libras de presión, de tensión. Y tenemos la caña Casting, UGLI Stick Elite. Ahí está, Chase Perez. Estamos seleccionando todos los equipos aquí en la tienda de Hugo. Para que vean que aquí, si quieren pescar lo que les dé la gana, aquí hay de todo. Que vengan nomás, ya, no hay excusa. Muy bien, muy bien, muy bien, hermanos queridos. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos aquí, vamos a saludar. Manten saluditos. Richard Ramos, inviten a esas pescas. Dice Alejandro, salvaje chumo. Oye, este man. Feliz cumpleaños, mi amigo Raúl. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos, buenas noches. Aquí también está conectado el Capitán Blanco. Saludos, Capi. Ronald Patricio Zurita, también saludo. Jorge Vargas. Ajá, dice Jesús Moreira. Saludos. Chelo, ¿cómo estás, Chelo? Que viva el santo, dice. Diana Ramos también. Rafa Fichin está feliz por su gorra. Muy bien, viva el santo. Seguimos festejando. Ya me como un pedazo de torta que tengo por ahí. Aquí dice Amor del Bueno. Muy bien, Amor del Bueno. Feliz cumpleaños, me dice. George White. Saludos desde Esmeralda, mi querido George. Muchas gracias, George. Encantado. Ronald. Ahí está Ronald Patricio. Felicidades, Fernando Garay. Saludos, mi pana. Taller óptico Edison. Vamos a regalar las gafas. De taller óptico Edison, hermanos. Mis lentes espectaculares. Me los hizo unos blancos para pescar. Para que no se me dañe con el agua salada. Ya vamos a poner ahí el anuncio. Y, amigos, ven la promo. De taller óptico Edison. Usted lo llama y va a su casa. Le hace ahí el examen. Y en la noche ya le da los lentecitos. Bien bonitos, bien hechecitos. Ahí está el número telefónico de taller óptico Edison. Aquí también se conectó Animal Pest. Muy bien. Jader Choes. Ahí está Javier Choes. Muy bien. Jorge Vargas. Acrédito. El Tohatsu 30. Muy bien. Taller óptico Edison. No se olviden. Ya mismo decimos más sobre taller óptico Edison. Ok. Les digo. Lo nuevo. Me dieron una mochila Rapala. Pero de ensueño. Las cosas de pesca son las más hermosas del planeta. Miren esta mochila Rapala que me dieron. Lindísima. Miren. Gracias a Arti Pesca. Mi mochila. Mi nueva mochila de Rapala. Está lindísima. Tiene esta para meter aquí la laptop. Esta es más para andar de aniñado. Miren. Qué bonita. Ya me la llevé yo a una pesca no tan salvaje. Bien bonita. Acá guardas pues las bebidas. Tiene varias funciones. Tienes multiuso. Aquí pones la caña. Aquí pones la caña. Las cañas de pescares. Una cosa hermosa. Tiene Arti Pesca. Rapala. Miren. Mochilas. Rapala. ¿Qué les parece? Linda. Ponganme el generador en Arti Pesca. En Arti Pesca está en la Libertad. Y en Manta. Arti Pesca tiene unas mochilas increíbles de Rapala. Por acá ya se abre. Y es bien espaciosa. Lindísima. Saludos, estimado Raúl Mejía. René Marcelo. ¿Cómo estás? Adrián Vera. Buenas noches, Raúl. Está linda entonces. Animal Pez. Muy bien. Saludos. Saludos. Hugo Naranjo. Saludos. Dirección del almacén. Miren, ahí estamos hablando ahorita de Arti Pesca porque son mis oficiantes. Hablamos de Pesca con Fe. Ahora de Arti Pesca tienen varias opciones, lo que usted quiera. Usted elige. Estamos en Manta, en la calle 15, avenida 27, y en la Libertad, en la calle 15, entre avenida 2 y 3. Hablando de Arti Pesca, me fui pues a conocer este allá a Manta, la tienda. Solo había hecho publicidad de la tienda de la tienda de Arti Pesca, solo había hecho publicidad de la tienda de acá de la Libertad, y me fui a Manta. Pero antes, nos vamos a Puerto Engabao a hacer surcasting con unos amigos franceses. Pescamos con mosca, unos parguitos. Y, para que vean, vamos a arreglar ahorita esta caja. Tarán, esta caja Shakespeare Ugly Stick, miren. Vamos a arreglar Richard Ramos, y se confirma esas promociones de Arti Pesca. Ahí estamos, vamos a arreglar ahorita esto, esta bellezura de caja. Marlon, Fernando, Naranjo, eso, eso. Feliz cumpleaños Raúl Mejía, muchas gracias. Muy buenas noches, bendiciones, me dicen por acá. Vamos a arreglar esta linda caja, gracias Arti Pesca, así que deben estar atentos. Ahorita se va esta linda caja, y nos vamos a Puerto Engabao a ver esta hermosa pesca de surcasting. Vamos. Hola amigos, muy buenos días. Estamos una vez más acá en Playas Villamil. Vamos acá en la provincia del Guaya, vamos a pescar a un espigón. Vamos a avanzar con cuadrones. Tenemos amigos invitados hoy día. Vamos acá. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Amigos de Francia, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ypres. ¿Ypres? Sí. Y Antoine. ¿Quién? Antoine. 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 ¿Usted? Antoine. Antoine. Eso, Karim. Tenemos de Marruecos, tenemos de Francia, de Atuntaki, de Penileo. De República Chava, en Chueca. Chueca. Limón. Por favor. Es el plátano, maní y caldo de pescado. Y caldo de pescado. Sí, es Joaquín. Joaquín es Joaquín. Los demás son cuento. ¿Qué tal? ¿Les gustaron las cazuelas? Mmm, súper rico. Ya salimos de playas, vamos rumbo en la carretera de Puerto Engabao para Engunga, que está bastante destruida. Sino que la pericia del señor que va manejando, Luis Miguel, es impresionante y nos lleva por los mejores caminos, miren. Es capaz de decir, que vamos a atacar, nos va a hacer pedazo. Karim, ¿Usted qué opina de la pericia del joven? Es muy buen chofer, muy buen chofer, sí. Lo máximo, ¿no? Se sabe manejar. ¿Sabe, no? Sí, elige siempre el mejor hueco. El mejor hueco. Para que menos nos haga daño. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van ustedes? ¿Todo perfecto? Sí, perfecto. ¿Con qué van a pescar hoy día? ¿Qué equipo? Yo tengo caña de mosca. ¿Ya? Una caña de jes, bastante. Con bastante fuerza para lanzar grandes moscas. Ok. Primera vez el mar nos han pacificado, entonces. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo va. Vamos a arrancar. Vamos a cargar un enchufe de ese tipo, ¿no? No, un enchufe. No. Marcelo. 20 hieleras, 7 cuadrones, 12 pescadores, 80 cañas, 3 mojarras y un bagre. Vamos a arrancar la caminata un poco. Vamos a caminar. El cuadrón va a llevar las cosas de la hielera. Todas las cosas que más se pueden llevar. Y el resto vamos a caminar. Son 6 kilómetros. 6 kilómetros, la distancia que hay hasta ese espigón al cual vamos a ir. Ok, recibido. Esta es la tecnología, la pesca. Ahora con radio graban. Mientras caminamos vamos encontrando cosas y acá hay uno de los estragos del invierno. Aparte que la playa está llena de palos, llena de palizadas. Esto acá se abrió. Esta era una especie de una laguna, ¿sí? Y se llenó y se abrió todo y vino a ver todo afuera, todo el agua. Mira, recién abrieron esta rueda, ¿sí ve? Sí, ya me di cuenta ahorita. ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¿De los pescados, los camarones? Ajá, ahorita recién abrieron esa compuerta. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ya llegamos al punto, llegamos a un grupo. Miren, esto es un espigón. Está recién subiendo, el agua desemboca de acá de unas camaroneras. Y acá está entrando el agua. Allá viene el otro grupo. En el cuadrón. Se metió un bicho. En el cuadrón. Hay que esperar a que suba. Está muy bajo. Se llena todo esto de agua. Y ahí comienza el frenesí. Como estamos esperando aún que suba la marea. Pero miren, ya entró una corvinita. Una corvinita. Está muy chiquita. Con camaroncito muerto. Vamos a dejarla que se vaya. Se fue. Bueno, acá están los muchachos. Amigos, acá. Con un equipo de Fly. Ahí estamos. Está viendo qué sale ahorita. Pero ya mismo lo fuerte. ¿Te gustó el lugar? Sí, es súper hermoso. Bastante de ver. Sí. A Snook le gusta mi pequeña jaiva. Ah, sí, sí, sí. Ah, déjame ver esa mujer. Ah, ¿qué es esto? Esto come un pollo. ¿Ya? ¿La jaiva la sigue? Dele, dele ahí. Miren acá, ¿ves? Ya salió el primero. Un pargo con mosca. Vean. Esos son los cazadores. Pues eso sí les va a pegar. Miren, un pargo con mosca. Qué bueno. ¿Qué tal? Está súper. Una especie a la mosca. Ah, lo vas a liberar. Sí, claro. Claro que sí. Y se fue. Liberado. Muy bien. Deja ver la mosca, ¿cuál es la misma? Esta es otra, ¿cambiaste? Sí, eso es la más famosa para pescar en la mar. ¿Cómo se llama? Cruzer minnow. Ah, ya es un minnow. Minnow, sí. Para todas las especies. Ya, muy bien. Dele, dele. Está bien. Bueno, ya sube más la marea y tenía que defender el dueño del lugar, pues, ¿no? Pero se recoge, Marcelo. Se recoge la caña para que el amigo saque tranquilo. ¿Dónde está? Roncador, roncador. Bueno, ya estamos a la hora de los roncadores. Está grande. Está lindo. Muy bien. Ahí está, ahí está. Está grande. Estamos pescando con plomo y camarón muerto ahorita. Así como el de este, muerto. Muerto en vida. Está grande. Ya sube un poquito más. Ya las condiciones se dan mejor. Parece que sentías que era grande. Es una palometa o voladora, ¿no? O pámpano también. Vea ahí. Y pámpano. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren esto. Esa es el mía. Son ellos dos. No, pero sí trae un pescado por ahí. Sí trae su pescado ahí, Marcelo. Tengo templado nomás. Miren. Miren, la cara. Miren, se me hace la cara. Miren, juega, juega. Miren. Miren, miren. 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 El compañero Karim, cogió algo. ¡Fargo! 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 ¡Fargo, señores! ¡Fargo! ¡Farivero! ¡Ah, bien cogido! ¡Fargo! Estamos partiendo los pescaditos de los pandas que pescan. Esta carne es totalmente distinta, si se pueden dar cuenta. Una carne oscura de este pez, este que se llama, le decimos voladora. Miren, es una carne más oscura comparada a la del robalito, que es una carne totalmente blanquita, miren. Pero igual, al momento del hambre, todo entra. La pesca que estamos haciendo hoy día, la hicimos para comer. Así que no vayan a estar sufriendo por ahí algunos. ¡Ay, qué chiquito, qué chiquito! Entonces, vamos a pesca para comer, ¿verdad, mi amigo Karim? Así es. Que no estén sufriendo, ¿no? Y que no sufran, ¿no? Y usted me está... Si sabe que me cayó el aceite en la pierna, ¿no? Eso está bueno. Pimiento loco con esa sal. ¡Belleza, ¿no? A ver. Ya. Ya. Ya, para empezar. Ya, para empezar. Para pedir. Ninguno está alingado. Ya. Solamente sal, comino, pimienta. Ve acá, acá. Ven acá. Hace rápido. ¿Quién está espagando? Secreto. Secreto. De la montaña. sal, comino, pimienta un buen comino, buena sal, buena pimienta eso no necesita mayor cosa porque ya fresco ya está tiene su buen sabor ya, lo llevamos a la fayla dale la vuelta dale la vuelta es que tienes que darle la vuelta y ahí le vuelves a dar una vuelta otra vez más es robalo vea robalo a la tabla y cada dos se caen a ese darle una segunda vuelta eso, eso, ahí déjalo ya mismo está, estamos esperando miren, que rico, miren como quedaron estos pescaditos espectaculares están quemando los pimientos hoy salen las echamos más pescadas si probaron, miren riquísimo serviz serviz coman que tal? riquísimo ¡Oh! ¡Every morning! Hay cosas que pasan en la pesca Terminando de comer acá con los muchachos Aprovechando que no estaba todo el grupo Fui a lanzar Y por apurado Alcé la caña y me piqué con un bagre Qué dolor Para los que le ha picado es un dolor horrible Y ahí la mayoría de las cosas que se hace Es que se succiona, botar Para que no entre la baba por completo Del robalo, del bagre De ahí también es bueno orinarse En la picada Y también poner ahí en la fogata que teníamos También puse la mano Me bajó mucho el dolor Era bastante el dolor, muy fuerte Me dolía todo el brazo Era una picada seria Seria, seria Además me cayó, miren la venita Cómo se me hizo Me duele, me duele Ahí están los muchachos pescando Pero ya no es tanto el dolor Como hace un rato Que era muy intenso Ahí siguen ellos Intentando sacar Más cosas Pero ya veo que es puro bagre Ahora bagrera Cosas que pasan en la pesca Bueno Hemos pasado un lindo día Comiendo Recién me levanté Me pegué una ruca Porque me picó un bagre Como ustedes ya saben Pero ya estoy bien Vamos a ver acá los amigos Antoine ¿Qué te pareció este día hoy? Increíble No he visto tantas peces Desde años Ah, bastantes peces viste Sí, sí, claro Y Karim me dijo Que no es el mejor día No, no es el mejor día Bueno, quiero agradecerte Explícanos un poquito Qué estás haciendo acá en nuestro país Ya, soy Yo soy biólogo ¿Eres biólogo? Sí, con mi novia Que es socióloga de la agua Hicimos un proyecto De documental A lo largo de América Y salimos de Patagonia Hace seis meses Y vamos hasta Alaska Y realizamos entrevistas Con todos tipos de actores Del medio acuático Como científicos Las administraciones públicas Pero es un poquito más complejo Igual con pescadores Deportivos Comerciales Y empezamos a hacer eso Porque en Francia Los medios acuáticos Son en un estado Muy malo Y Estamos buscando soluciones Estamos descubriendo América Para ver si aquí la gente Tiene los mismos problemas Que nosotros Peores tenemos Sí, sí, sí Es un tamaño Es... Hay... Todas las... En Francia Va a ser una pequeña represa Que es una represa De un río Que es cinco veces más grande Claro Y... Especies invasoras Como las truchas A lo largo de toda América Latina Es... Sí Es increíble Pero igual Conocemos a gente Súper buena A lo largo del viaje En todas partes Que nos invitan A pescar con ellos Y compartimos Momentos muy, muy fuertes Y por eso Va a ser siempre En nuestro corazón América Latina Claro que sí Hermano querido ¿Dónde te podemos Encontrar alguna página? Algo que tengas Para seguirte? Sí, claro El nombre es en francés Es Amérique O Childolo Ahí lo ponemos Para que te sigan Ok, perfecto Gracias a las significaciones Américas A lo largo del agua Muy bien En YouTube Tenemos una video De presentación Con subtítulos en español Donde explicamos todo Ok, ahí estamos poniendo Ya todo Para que la gente Pueda ingresar Con su link Y estamos con Antoine Muchas gracias Mi querido Antoine Un gusto Muchas gracias Hermano lindo Esperamos vernos pronto Tenemos un lema Amigos en la pesca Amigos por siempre Se llama Ok Absolutamente Si te va a Francia Hacemos el mismo Con menos peces Con menos peces Bueno, ahí nos vemos Nos vemos Chao amigos Chao Cuídate Mucho gusto Chao Muchas gracias Muy bien Qué linda Qué linda experiencia Se fueron fascinados Aquí ya entró Arlington Ortija Es tan lindo Él Hablando cualquier web Bueno, saludos Para Aidita También acá está Nuestra amiga Aidita Desde Cuenca Javo Castro Ahí está Alfredo Naula Ahí está Alfredito Lucy, Lucy Está Jovi García Ahí está Alfredo Dice A Edwin le está diciendo Para regresar allá Que se le pudieron toditos Los pescados Ahí está Arlington Que jode El Capitán Blanco También está Echala Loca Bueno, así son ellos Así son ellos Vamos a la pregunta Para que se ganen Y no participa Ni Arlington Ni el Capitán Blanco Así soy yo Maldito Miren La cajita Shakespeare Tiene de todo Aquí adentro Tiene unas plomaditas Tiene señuelos Saludos de parte Mario De Zemanta Saludos Mi pana David Alejandro Ahí nos vimos La semana pasada Tan lindo Nos recibió Me dio un ceviche Increíble También hay mi pana Mario Me saludó Increíble Nos recibió Tiene plomadas Tiene Tiene anzuelos Tiene boyas Tiene señuelos Tiene gomas Uff Y es Shakespeare Que es lo mejor Gracias a Arti Pesca Que nos da Este lindo obsequio Shakespeare Vamos a arreglar Ahorita esta caja Vamos a dar Esta linda caja Hasta que se muere La risa la Arlington Ok Miren lo que quedó El pastel Está riquísima Mi tortita ¡Viva el santo! Que viva el cumpleañero Y vamos a regalar Yo soy el que voy a regalar Cosas Ok Y dice así Muy fácil Recuerden Recuerden Que es Como sale En mi dispositivo La primera persona Que contesta Tengo que decirlo Cien mil veces Porque me escriben A decir No yo contesté Primera ¡Viva! ¡Viva el santo! ¡Viva el santo! Vamos a arreglar La cajita ¡Viva Andrés Nude! Ahí está Mi panda Andrés Nude Felicidades del cumpleañero Muchas gracias Patricio Arias ¡Chicho! Mi panda Chicho Tengo que ir a retirar Mi regalo ¿Cierto? De Chicho Me regaló unos guantes hermosos Chicho Vende unos guantes Increíbles Ya saben Chicho Fishing Unos guantes lindísimos Mi hijo Raúl Pasa a ver tus guantes Muy bien Ok Dice así La mosca que pescó Antoine Antoine Tenía una mosca Y esa mosca Sacó un parguito ¿Cómo le ¿Cómo le tenía ¿Cómo era el nombre De esa mosca? A ver Una Gracias mi Chicho Chicho Fishing Es un bacán Así es mi pana del alma Alberto Carrillo Muy bien Así le dice Ahí dice Cruz Minow ¡Vece! Gustavo Enderica Muy bien Ajá Cruz Minow Fritz Minow Ahí está Gustavo Enderica Contestó primerito Muy bien La jaiva dice Ya tú no participabas Rafa Saludos Raulito La Astenia Muchas gracias Miguel Lara Cruz Minow Cruz Minow Ahí está Minow Cruz Minow Muy bien Ahí está Ya contestó primero Un amigo Ya lo dijimos Felicidades A ver Aquí está el primerito Que contestó A ver Ahí está Gustavo Enderica Gustavo Enderica Contestó primerito Muy bien Ahí está Mosca en la sopa Dice Se llama Cruz Minow Sí ya dijeron Muchas gracias Ahí está Ahí está Mi número telefónico La primera persona Que lo contestó Ya lo dije Saludos Raul Hasta que por fin También Al fin La verdad que Gustavo Enderica También hasta que por fin Pudo ganar algo Saludos Raul Mejiamata Felicidades Éxitos Y bendiciones Así es mis hermanos Seguimos todavía Si quieren ganar más notas Seguimos Vamos a arreglar ahorita Este Ok Vamos a ver un ratito No se me vayan Porque todavía tenemos más premios Ya estamos por terminar el programa Miguel Ángel Pluolimón de Gustavo Es un grande de la pesca Con mosca Así es Ok Vamos a ver la tienda Me fui Como les dije Me fui a Manta Que ahí me recibieron Mis amigos de Manta Este Me fui a ver la tienda A conocer la tienda De Arte y Pesca Donde me obsequian Estas bellas Estas cosas lindas Si se portan bien También le vamos a arreglar Ahorita Esta linda Pinza Rapala Así que atentos Todavía tenemos programa Pero sin antes Vamos a Vamos a ver La tienda de Arte y Pesca Y otro consejito Para los que tienen hijos Que no los dejan ir a pescar Ya saben la opción Que tienen que hacer Mejor vamos al corte comercial Y vean lo que pasa Me encuentro en la ciudad de Manta Y adivinen Que estoy haciendo acá Miren Me vine Para que conozcan La tienda de Arte y Pesca Miren Aquí estamos En la tienda de Arte y Pesca En la ciudad de Manta ¿Qué les parece? Al lado de la canchita Ahí está la canchita Está justo al lado acá Miren Arte y Pesca Entonces vamos a entrar Para ver que me tienen Acá Arte y Pesca En la ciudad De Manta Muchas gracias amigo Bueno como siempre Ya estamos acostumbrados A ver los lindos señores Que tienen Arte y Pesca Tenemos los señores de Jiggin Miren Esto es lo que yo vine a ver Porque mañana voy con el Capitán Blanco Tenemos los camaroncitos Estamos en la dirección de Calle 15 y avenida 27 Calle 15 Y la calle 27 Avenida 27 Avenida 27 Al lado de la canchita Que ahí les puse Ahí están Antes de La chef de mi Muy bien Miren las gorras Que tenemos aquí Estas gorras están ¿En cuánto? 25 25 dólares Miren las gorras Musta Esta está linda Esta hermosa Esa gorra Miren que bonito Tenemos acá los braids Tenemos las vinchas Todo lo que ustedes necesitan Me gustó también Un carrete de pen 8 mil Que vi En un precio espectacular 139 dólares Miren otra cosa Que tenemos acá En Arte y Pesca De promoción Son las gafas Bericle Son gafas Bericle Y gafas Ugly Stick Miren Esta belleza Tienen para todo gusto Son UV ¿Verdad? Miren Unos colores lindísimos ¿Y están en cuánto? 25 25 25 dólares También Vean Estas lindas Estas gafas Están hermosas Miren De todo color Gomas Raúl Necesitamos gomas Pero a veces Ya no quieren poner El jig Ya no quieren utilizar Las mismas de siempre Miren Estas son estas Bericle Miren Son súper Súper buenas El robalo No se resistía Tienen un anzuelo Muy bueno Muy grande Acá están A ver Estas son las que vienen Con anzuelito Miren Se les puede ver aquí Miren Miren Más gomas ¿Cuánto cuestan estas gomas? 8.70 Ya les sale con el escón Son tres que vienen Miren estas bellezas Las encuentran en Arte y Pesca Aquí Todo lo que son Gomas Berkley Más acá tenemos Después ahondamos Luego ahondamos El próximo mes Ahondamos en lo que son Cañas y carretes Pero si tenemos Una variedad también Muy buena En cañas Carretes Acá están las gomas Los anzuelos Miren De todo porte Los Mustads Reforzados Venden por unidad También por lo que veo ¿Cuánto cuesta uno de estos? El número 4 Está en 1.93 1.93 Esto ya son para los anzuelos Para los señuelos Claro está muy bien Oye El paraíso de los anzuelos Así que no lo duden más Si necesitan anzuelos Acá en Arte y Pesca En Manta Y en La Libertad El paraíso de los anzuelos 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 Ahí está amigos Monkis Muy bien Monkis Si quiere llevar a sus niños A divertirse Puede hacer cumpleaños Está en Guayaquil Y en Cuenca Es más Vamos a regalar 4 pases Para Monkis 2 para Guayaquil Y 2 para Cuenca A ver ¿Quién quiere? Rapidito Que escriba aquí Rapidol Rapidol Que ya nos tenemos que ir ¿Quién quiere entradas Para Monkis? A ver hermanos Saludamos Andrés Nux Sigue por ahí Pregando ¿Quién más? Mande saludos Mande saludos Que estamos regalando Más cosas No se me queden ¿Quién quiere entradas Para Monkis Para llevar a sus hijos? Pero si les Lucy Lucy Muy bien Lucy ¿De dónde nos escribes? Yo para Cuenca Ok Reiné Yo también Dice Alberto Saúl También yo Chuso Amor del bueno También dice yo Ya pues muchachos Ahí está Póngame mi número telefónico Por favor Perdón ¿Ves? ¿Ves? Si todo el mundo quiere Perdón Se me seca la garganta Ok amigos Me escriben Ahí está mi número telefónico Pero me escriben mañana Ahorita no lo voy a atender a nadie Ahí está Demetrio Yig Saludos a los bagreros De Black Snook Muy bien Diana Ramos También dice yo 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 Recuerden que es Personajes que me hayan ido Omar Aguilar Ahí está Jonathan Simulcás También quiere Jonathan Desimulcás Jonathan Simulcás Jonathan Ahí está Jonathan Ahí está Jonathan Muy bien Christian Caja Yo para el Para el Puyo No pues el Puyo No hay pues ñaño Bueno amigos Vamos a regalar ahorita Estas lindas gafas De taller óptico Edison No se olviden Antes de eso Está este Monkeys Está en Guayaquil Y está en la ciudad de Cuenca Pueden llevar a sus hijos Hacen sus cumpleaños Pasan increíble Es lindísimo Ok Ahí vieron Ahí vieron El comercial Y pueden Tranquilamente Bueno Ahora sí Vamos a regalar Estas gafas También de taller óptico Edison Miren Taller óptico Edison Taller óptico Edison Sí A mí Madriancito No se desespere Ya voy a decir la integración No 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 se No se No se Esponge Taller óptico Edison Me pone el número telefónico Por favor Saludos capitán Nos vemos pronto A bordo del Magic Fishing Vamos a regalar estas gafitas Hermosas Gracias a taller óptico Edison Una pregunta muy facilita Dije Yo para Guayaquil quiero Sí Me escriben Ahí les dejé Mi número telefónico El que no lo anotó salado Me escriben mañana Ahí yo les digo Yo quiero las gafas Dice Esas gafas son para mí Muy bien Fácil Si han visto el programa Desde el inicio Contestan y se ganan Ok Que reparta la torta Aquí tengo tu pedazo Arlington Este Aquí está tu pedazo Guardado Arlington Para ti especial Toma tu pedazo A ver amigos Gracias a taller óptico Edison No se olviden Que también tiene unos lentes Increíbles Ya vamos a ver el comercial Luego de acá Ahí va a salir más El número telefónico Lentes Económicos Y muy buenos Dice así A ver A ver Fácil Era del video ¿Qué pasó? ¿Cómo se llamaba el francés Que estaba haciendo fly? Facilísimo Facilísimo Ajá ¿Cómo se llamaba el amigo francés Que estaba haciendo fly? Ya me pica todo Ajá 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 Y polis No Antoine 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 Pero vamos a contestar el primero Así ahí está escrito mal ¿Ya? Este Lo contestó Vamos a ver un ratito Ajá 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 Andrés Andrés Nut Fue el único Que lo escribió bien Pero es porque él estaba allá Así que no puede ganar Ya dije quién ganó Póngase pilas Ajá Y me escriben a mi número telefónico Por favor Para que se lleven las lindas gafas De taller óptico Edison Y así mis hermanos Muchas gracias por haber compartido conmigo Lo que quedó de la torta La comparto con ustedes Una torta de chocolate riquísima Tenemos Ahora sí Adrián Reina Tenemos integración ¿Verdad? Pongamos este La claquetita de la integración Por favor Ahí está Ronald Patricio Gracias de nada amigos Mañana me escriben Para hacer los envíos Escribir después de Karim Y nos salgo No tranquilo hermano Mire Tenemos una invitación A la gran integración de pesca El día sábado 25 de noviembre Ahí está amigos Si puedes ñaño Sácame nomás mi número telefónico Que yo no hago eso Ahí está el número telefónico de la gente Eso gracias Va a ser Este Allá en Puerto Cayo Jimmy Jackson Mi hermano Muchas gracias Jimmy Lo importante es participar Así es mi amigo George Vargas Sigue contestando Saludos mi pana Jimmy Vamos a tener esa linda integración Allá en Puerto Cayo Estamos involucrados varios grupos Varias personas Ahí vamos a estar el 25 de noviembre Ahí está el número telefónico Las personas que quieran ir Pues ahí escriben ese número Y nos vemos allá Vamos a pasar acá Vamos a estar el 25 y 26 Y vamos a tener programa en vivo Desde allá Ahí tengo la gente ya participando Ya está buscándome la locación Para hacer el programa en vivo Vamos a estar allá Va a estar espectacular Va a ir bastante gente Y eso Ajá Saludos compañeros Vamos a comer la tonita Súper bueno yo Bueno, bueno A mí me gusta Me encanta el chocolate Ajá Bueno Un año más de vida Agradecer a Dios Por seguirme soportando A mis amigos A mi familia Muchas gracias Por seguir conmigo Un abrazo gigantesco a todos Somos hermanos Somos familia Amigos en la pesca Amigos por siempre Espero seguir con ustedes Muchos años más Y seguir mostrándoles mis aventuras Junto con mis hermanos Amy manda saludos Jonathan Cepeda Andrés Núl González Ni que estuvieras tan lejos Y dice Omar Aguilar Feliz cumpleaños Raúl Muchas gracias Ronald Patricio Bendiciones Amy te saluda el oso Dice Jorge Vargas Cuando viene de pesca Por acá dice Diana Ramos Viva el cumpleaños Amor del bueno También Andrés Núl Reparte la torta especial La torta especial Miguel Ángel Flúe Limón Bendiciones Mi hermano querido Por allá anduve con el capitán Y mis hermanos Muchas gracias Nos estamos viendo De aquí En la integración Vamos a estar en vivo Y en directo De la integración Nos vemos Ñaños Muchas gracias Aidita Un fuerte abrazo David Alejandro También muchas felicidades Y nos vemos Amigos en la pesca Amigos por siempre Gracias por haber compartido Conmigo este lindo programa Nos vemos Chau 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 Otra recomendación Otra recomendación Amigos que le hago Miren Los lentes Ahí están De Edison Ahí están los números Telefónicos De mi querido amigo Edison Le hace unos lentes Va a domicilio Miren Son Blue Block Tienen todo Para que le cuide Los rayos Ultravioleta Diseños increíbles Tiene lindos lentes Está mi amigo Edison Su número telefónico Va a su casa Y les hace el examen visual Y les da El mejor precio Créanme que es un precio Súper bueno No se olviden Edison Para los amigos pescadores Que no tenemos mucho Aumento en los lentes Miren Se hacen oscuras las lunas No tienes que utilizar gafas Y puedes ver perfectamente Recomendado Aventura extrema Llegó gracias al auspicio De Tohatsu Pesca con fe Monkeys Y Arti Pesca Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video